Voy a aprietar para el corte, a ver. Está chiquito acá. Sí, son tres. Allá andan dos más atrás, son cinco. Allá andan tres. Eso es tan pequeño, mira, ese que va allá, ellos están pequeños. Eso está un pichón, un bebé. Este está mojando el cabello. Todo chiquito. Está con frío. Que traigan, no, para que venga con el rifle. No quiere decir. Ya se gusta, Karol.